Vuelveme a Querer Escrito por Magnolia Moon Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfix Con autorización de la autora Capítulo 25 ¿Le ha gustado este lugar, Candice? Sí, muchas gracias, Terence. Es un sitio maravilloso. Y muchas gracias también por contarme un poco de su historia. Efectivamente fue una parte. Omití ciertos aspectos que considero duros de masticar. Y hoy me siento de muy buen humor. Sonreía pleno a pesar de su cabello mojado y la ropa en ese estado tan incómodo. Pero siendo él, era hermoso sin remedio. Pues debo decir que yo también he querido ser prudente. Por lo tanto, estamos en las mismas condiciones. Comprendo. ¿Qué ambiente más agradable? ¿Verdad que sí? Mucho. Pero debe ser un sitio muy caro. ¿No es así? Puede ser, pero el confort lo vale. ¿Le gustaría regresar? Ah, sí, me encantaría. Es un pastel exquisito. Excelente selección, ¿sabe? El chocolate es una de mis debilidades. Ah, me agrada saber. Lo dijo con una coqueta sonrisa que hizo que Candy sintiera que todas las sillas bailaban de gusto. Ella se ruborizó y sin poder evitarlo, se puso a juguetear nerviosamente con la cucharilla del café para beneplácito del apuesto chico. Si me lo permite, señorita, prometo traerla frecuentemente. Ah, no quisiera causarle esa molestia. Le he dicho ya que es un placer venir, y si es acompañado de usted, ahora sería un placer con creces. Se lo agradezco mucho. Entonces, ¿acepta? Le aseguro que la traeré en un vehículo mucho más confortable, un mejor chofer, preferentemente con la ropa seca, y mejor peinados los dos. Miraba a la joven luciendo su perversa sonrisa de medio lado. ¡Ah, por Dios! Reaccionó palpando el cabello que le colgaba por los costados. Era una capa que le hacía sentirse un sauce llorón. ¡Debo verme horrible! ¡No me mire! ¡Se lo ruego! Exclamó cubriéndose la cara con una servilleta de tela, cosa que inevitablemente hizo que Terry soltara otra más de sus preciosas carcajadas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, nada de eso, señorita! Respondió entre risas. ¡Pero si se ríe de mí! Fue la apesadumbrada respuesta. ¡Oh, no! En lo absoluto. Sucede que es usted de una compañía muy agradable, Candice. Me hace sentir muy bien con sus reacciones tan dulces. Eso es todo. En realidad, si me permite la opinión, debo decir que se ve preciosa, sublime, y me recordó algo muy especial. ¡No juegue conmigo! ¡Se lo ruego, Terrence! Respondió acongojada, negando con la cabeza aún detrás de la servilleta y golpeando en el suelo con ambos pies. Le aseguro que no. Terry sonreía radiante. Ella estaba haciéndole uno de esos adorables berrinches que tanto amaba ver. Tan dulce, tan ella. ¿Le puedo contar un cuento? Candice sintió tras el blanco lienzo. Déjeme platicarle lo que me recordó. En cierta ocasión, un tipo absolutamente devastado por la vida, sin ilusiones, con todo su futuro borroso y pocas ganas de seguir, había tomado la más precipitada de las decisiones. Para acabar con sus penas, se encaminaba a la orilla de un lago profundo, decidido a dar por cerrado ese último capítulo de su historia. De pronto, una voz interrumpió su actuar. ¿Qué piensas hacer? Escuchó. ¿Quién anda ahí? Preguntó sorprendido, pues se sabía solo en la espesa noche. Dime, ¿qué pretendes? Te veo triste. Dijo esa voz melodiosa, pero lejana a la vez. ¡Ay! ¿Quién era? ¿Quién era? Interrumpió Candy, quien lo miraba con plena atención, apoyando la barbilla sobre las muñecas. Enseguida lo sabrá, señorita White. Téngame paciencia, viene lo más bonito. Lo siento. Prosigo. Este amigo le preguntó, ¿quién eres, hermosa visión nocturna? ¿Acaso una alucinación de mi mente desesperada que me pide otra oportunidad de vida? ¿Puedo ser algo o puedo ser nada? Depende de ti. Si es que crees que el regalo divino te merece ser devuelto en plenitud o te sientes con la potestad de rechazarlo. Yo no pretendo ofender a la providencia. Entonces no lo hagas. Acepta la vida que se te ha otorgado sin pedirte nada a cambio. ¿Y para qué? Si no tengo nada ni nadie por quien vivir. Si te abstienes de continuar lo que estabas planeando, yo te daré algo a cambio. ¿Y puedo saber qué es? En su debido momento, primero quiero tu palabra y juramento de vivir. ¿Aceptas? Si fuera ese el caso, nunca más volverás a intentar lo que pretendías hacer. Sal a la luz. Déjame verte. No hasta que aceptes lo que te he pedido. Acepto entonces. Pero dime ya quién eres. Y del fondo de la laguna brumosa emergió en medio de blanca espuma una hermosa aparición de cabellos dorados como los suyos, Candice. Sus ojos eran como el bosque más puro y verde. Como los suyos, Candice. Y que ahora le sonreía a ese desdichado, regalándole la alegría infinita. Los ojos del hombre no podían dejar de admirar la pequeña figura flotante que parecía haber sido creada por Afrodita. Como has aceptado vivir, entregaré tu recompensa ahora mismo. No quiero nada. El haber podido verte me compensa por siempre. Pero yo deseo pagarte y voy a cumplir mi palabra. Te lo agradezco entonces. ¿Y qué me darás? Mi amor y compañía, una razón para vivir. Le dijo transformándose en una hermosa mujer que comenzó a caminar en el agua, envuelta en un vestido traslúcido de color de las lilis, como el suyo, Candice. Y que le permitía mirar a través de él la inmensa fortuna que le había sido otorgada. Por siempre te acompañaré, le dijo, y juntos vivieron felices para siempre. Candy lo escuchó extasiada y su inocencia no la dejó entender la metáfora implícita en el relato improvisado solo para ella. Así que entonces ese joven triste encontró el amor, comentó la joven sonriendo. En efecto, la vida se lo dio. Lindo, ¿no? Sí, muy lindo. Gracias por contarme tan bella historia. Candy dudó un momento, pero se atrevió a preguntar. ¿Y usted, joven Graham, ha encontrado el amor alguna vez? Esa es una pregunta muy personal, señorita White. Yo podría contarle muchas cosas, pero, pero no lo sé. Dígame, ¿usted conoce el amor? No ha contestado mi pregunta. Las damas primero. Pues, puede ser. Comprendo. Bueno, pues, me encantaría escucharla. Yo pregunté primero. Terry sonrió y aunque no estaba seguro del resultado, confiaba que al aceptar estarse conociendo, ella sabría entenderle. Señorita White, en mi carrera de actor y a lo largo de toda mi vida, he sido un tipo afortunado. He tenido más de lo necesario para vivir. He conocido lugares que muchas personas próximas al descanso eterno no podrían imaginar. He contado con lujos, algún exceso, caprichos. Candy dio un respingo en su lugar. ¿Mujeres? Sí. Ah, las mujeres. Hermosos buquets de flores exóticas, muy fáciles de cortar, que se precian de ser electas por cierta clase de afortunados como yo. Y dos ballestas verdes apuntaron directo a sus ojos divertidos. Pero, ¿sabe? Las flores exóticas lucen mejor en los campos, porque de haberlas cortado, éstas se marchitarían a falta del riego, y los cuidados que alguien dedicado al arte y que se ausenta tanto como yo no puede proporcionarles. Aún sigue sin flores mi jardín, y no me corre ninguna prisa el tenerlas. Ya llegarán. Cerró su respuesta sin mirarla de frente, y tomándose el tiempo de revolver con cuidado el azúcar de su café. Candy no tenía muy clara la idea y buscó una mejor explicación. Supongo que le gustará alguna clase de flor en especial. ¿No es así? Sí, por supuesto. Y supongo también que tendrá alguna especie de requisitos para su flor elegida, ¿cierto? Terry estaba sumamente divertido, pues sabía que había dado justo en la diana de los celos femeninos. Así es, señorita White. Así es. Esa florecilla debe tener cualidades. ¿Y cómo debe ser esa flor? Dígame, ¿cómo debe ser? Ah, pues, déjeme pensarlo. Mmm, yo creo que sencilla y a la vez difícil. Porque, verá, a las hermosas flores exóticas, el dinero las ornamenta, pero la belleza única de la sencillez no tiene precio. Por ejemplo, ¿cuánto vale un amanecer? Ella debe ser exquisita, delicada, pequeña, única en su especie, con un aroma inconfundible e irrepetible también, y que en medio de la exuberancia del resto de las flores se destaque con el brillo de su hermosa y perfecta sencillez. Ah, claro, claro. ¿Y la ha encontrado ya? Puede ser. ¿Y dónde la encontró? Ja, 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 ja. Es usted muy curiosa, señorita. Ella bajó el rostro. Era verdad, pero no podía controlarse. Pues, verá. Sí, hace realmente poco la creí encontrar. Esa flor estuvo al alcance de mi mano durante mucho tiempo. ¿Poco o mucho tiempo? No entiendo. Ambos. Hace poco tiempo del calendario, pero una eternidad en el corazón. ¿Y qué pasó? Pues que yo... La puerta del establecimiento se abrió de forma abrupta y tres personas ingresaron sin ocultar su alivio. Terry, Candy, ahí están los dos. Los hemos encontrado. Gracias al cielo. Oh, hola, mamá. ¿Qué tal, Albert? Byron, qué gusto saber que puedes sonreír. Bienvenidos. Decía, eh... Dígame, dígame, joven Graham. ¿Me estaba contando algo? Exigió ignorando a los recién llegados y palmoteando en la mesa sin dejar de mirar a Terry. Ah, bueno, olvídese de eso, señorita White. Debemos regresar a casa. Estamos empapados y, como verá, es importante recibir como se debe a los aquí presentes. Sí, pero... Pero... Sí, pero... Pero... Olvídelo. No es importante en lo absoluto. Es historia antigua. Ya le platicaré a usted si vuelvo a encontrarme con algo similar a lo que le he contado. Y dejé perder hace tanto. Dijo con una linda sonrisa que la dejó absolutamente aturdida por su belleza y de inmediato se dirigió al personal. Muchas gracias, Joseph. Muy amable, Jocelyn. Estoy en deuda, Rupert. Volveremos antes de lo que creen. Ah, y disculpen el charco, por favor. Su paquete, señor Graham. Oh, es verdad. Mira, mamá, llevo pastelito para todos. Muy gentiles. Hasta luego. Era impresionante verlo tan educado y contento despidiéndose de todos de esa manera. Que les vaya muy bien. Vuelvan muy pronto. Fue la lógica respuesta. Vamos, Candy. Vamos, Terry. El auto está aquí afuera. Dijo a Eleanor amorosamente empujando la silla de su hijo quien salía con una sonrisa triunfante con su caja de pastel muy bien abrazada. Candy detrás de ellos avanzaba de forma graciosa con algunos pasos robóticos acompañada por Albert. Guau, pequeña. Eres todo un patito remojado. Pero un pato muy bonito al fin y al cabo. Dijo tallándole los hombros y brazos con afecto. Luego de ponerle su calidad chaqueta que le quedó enorme tomó el rostro de la joven entre sus manos para ver su semblante. Lo bueno es que tienes los ojitos brillantes y la cara muy tibia. Hasta puedo ver tus chapitas. Qué gusto me da. Muy bien, muy bien. Ella solo asintió con una sonrisilla apretada y sin decir palabra alguna pues seguía enganchada en la conversación floral. Le intrigaba muchísimo el no saber exactamente a qué se refería Terence con tanta ambigüedad. ¿Cómo era esa flor sencilla, exquisita y brillante? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pensaba hecha un mar de dudas y sospechas ya que ni ella misma en ningún momento figuró en el relato de presentación del joven. Sin mencionar que eso, a decir de Terence, era historia antigua y no reciente. Una inquietante pregunta le revoloteaba peor que un mosquito. ¿Y si antes de mí hubo alguien especial? ¿O tal vez sea que durante el año y medio que estudié enfermería, Terence no estuviera del todo solo? Durante todo el trayecto, Candy se la pasó mirando para afuera del auto. Terence la espiaba por el rabillo del ojo contemplando el bello rostro reflejado en el cristal. Sonreía muy complacido saboreando ver las varias muecas analíticas y los movimientos de las lindas cejas femeninas que se alteraban en subir, bajar y fruncirse acusando que por esa bella cabecita estaban pasando muchas nubes tormentosas. En algunos momentos le daba espacio volteándose para donde fuera y sin querer se percató un par de veces de ciertas miradillas raras entre Albert y Eleanor pero no les dio mayor importancia. Asumía que el inmenso alivio de haberlos encontrado con bien tendría ese par más que satisfechos a juzgar por sus sonrisas porque de lo contrario no estarían nada cómodos haciéndose caber los dos con tales estaturas en el asiento delantero. ¡Qué amables en dejarles todo el espacio a Candy y a él! Mientras que un aplastado Byron conducía sin acelerar de más pero procurando llegar lo antes posible a la mansión para al fin bajarlos a todos de una buena vez. Para Terry todo aquello era superfluo porque su atención quedaba en la joven silenciosa sentada a su derecha convencido de que la rubia estaba viviendo un verdadero infierno tratando de adivinar de dónde sería esa flor. Seguramente a esas alturas la lista de posibles nombres sospechosos ya habrían llenado su cabeza. Llegaron a la casa. Todo el personal corrió para recibirlos y atenderlos. Se apresuraron a ayudarles a ponerse ropa secas y les proporcionaron infusiones calientes para evitar los resfriados. Llegada la cena el corredor de la mesa principal estaba vacío. Todos se permitieron el capricho de pedir sus meriendas a la habitación para no tener que volver a arreglarse después de un día tan peculiar. Candy se encontraba en la mecedora de su habitación hablando consigo misma sin moderar la voz incapaz de controlarse meciéndose como nunca antes. La cabeza le daba vueltas de tanto pensar su plato de estofado con papas estaba enfriando y le daba más que igual pues ya se había recorrido una y mil veces la lista de nombres de las compañeras de escuela que sabía gustaban de Terence pero ninguna se caracterizaba por ser sencilla todas eran opulentas fastidiosas caprichosas demandantes y hasta un poquito estúpidas. Nada de raro tendría que antes de mi llegada Terry haya tenido algo que ver con cualquiera de las chicas de las del colegio pues eso absolutamente no es de mi incumbencia. Se levantó y fue directamente frente al espejo se apuntó con el índice y gritó ¡Él era libre antes de mí! Caminó de regreso a la mecedora y volvió a mecerse como un canario nervioso para seguir su monólogo sin cuidar el volumen que usaba. Y a pesar de sus muchos problemas nada le impedía pasear alguna vez con alguien algún quinto domingo por ejemplo. Sabe bailar muy bien no creo que haya aprendido solo también tiene modales para cortejar a una dama eso quiere decir que tiene la experiencia y además ¿a mí qué me importa si corta muchas flores o se queda viejo y seco su jardín? La rubia trinaba de celos y no escuchó el sonido de una puerta de la mansión que había sido deslizada. Terry entró con facilidad y gloria a su habitación muy agradecido con Isaac por haber retirado todos los estorbos ramas piedras brotes y hasta el riel de la puerta aprovechando la salida de esa feliz mañana pudo ir a escucharla sin que nadie notara su presencia y se enteró de cada palabra dicha y no era espionaje su justificación ella estaba hablando muy alto el veredicto ella estaba oficialmente celosa y de qué manera aún me quiere estoy plenamente seguro gritó triunfal en su mente ahora sí señorita White muy pronto las cosas van a cambiar decía deslizando su puerta listo para dormir como un inocente bebé a la mañana siguiente Albert aguardaba en la escalera se había levantado muy temprano sintiéndose ansioso contento pero a la vez muy incómodo porque estaba seguro de no saber comportarse de forma adecuada en esta primera salida con una dama que no era la confiable y cercana a Candy mientras que arriba en la recámara principal de la casa las finas prendas de todo tipo estaban regadas por doquier y delataban todo el movimiento indeciso de esa mañana no tengo nada que ponerme gritaba en su mente son puras ropas de señora mayor ¿por qué me aumentó la edad? transcurrieron un par de minutos y volvió a correr al espejo la cita la había puesto ella pero ahora le parecía que necesitaba otras dos horas extras para estar segura de verse bien vaya Eleanor no lo puedo creer pareces una chiquilla boba se regañaba entre prisas pero si solo vas a la tienda de insumos ortopédicos y a la pastelería no una alfombra roja trataba de calmarse ni en un estreno se llegó a sentir tan angustiada de mostrarse frente a los demás al fin logró recordar que su acompañante no era una persona gustosa del glamour por lo que se tranquilizó mucho y tampoco quería incomodarlo destacando de más optó finalmente por un bello y sencillo vestido de algodón color mostaza con mangas de globo que cerraban en un coqueto puño negro de tres botones al mirarse en el espejo esta vez sí se sintió animada se atrevió a usar unas botas bicolores de botonadura victoriana que no había podido estrenarse pues por desgracia para ella su estatura se lo impedía temerosa siempre de lucir más alta que sus compañeros de trabajo estaba resignada a usar medios tacones pero esta gloriosa vez aún si se ponía esas botas su invitado seguiría siendo varios centímetros más alto que ella a las 9.35 abordaron el auto a pesar del frío la luz solar animaba a salir Byron estaba contento por no llevar a nadie a su costado la parte delantera para él solito era su mayor gusto en punto de las 10 a.m bajaron para seguir una cuadra a pie y llegar donde el ortopedista esperaba por ellos a pesar de lo complejo de las muchas terapias venideras la rutina los tratos y el ambiente en general habían cambiado de manera considerable la posibilidad de que el joven recobrara algunos movimientos tenía todos llenos de ilusión redoblando esfuerzos y con la naciente amistad entre Candice y Terence esta concipación ambiental al parecer ya era cosa del pasado a pocos metros de iniciada la corta caminata Eleanor se mostraba algo incómoda y muy callada Albert lo anotó y acto seguido retrocedió dos pasos alejándose de ella sopló en sus manos y el olor a menta fresca lo tranquilizó con mucha discreción extrajo del bolsillo de la chaqueta el pequeño espejito que tomó del buró de Terence mientras dormía pues nunca le pediría a Candy semejante préstamo la blancura de sus perfectos dientes fue un bálsamo para su alma preocupada recién afeitado a navaja su cutis estaba impecable porque cuidó de no cortarse ni una sola vez los celestes ojos limpios y claros tras sus gafas de gota larga color ámbar con rápidos movimientos de sus brazos y cabeza cotejó axilas encontrándose con lavanda por último miró con atención el destello de sus botas altas que lo desvelaron a pulirlas como espejos alizó su cabello y los sedosos mechones rubios largos hasta el cuello seguían radiantes estaba convencido de que la pequeña quemadura con la plancha en su índice izquierdo no era para tanto entonces si no era él ¿qué le molestaba a la diva? seguro de sí se arriesgó a preguntar ¿todo bien Eleonor? oh sí y entonces esa carita tan seria está incómoda por algo oh disculpe no es gran cosa es que el sol de esta hora me da de frente en la cara ¿sabe? los reflectores me tienen los ojos hechos una tristeza y como me puse lo primero que encontré olvidé mi sombrero y también mi mascada calientita siento frío el cuello como verá sobresale mucho de mi ropa es todo Albert no tiene importancia entiendo pues para mí sí tiene mucha importancia Eleonor y si no le molesta ella se detuvo al sentirse gentilmente tomada por su codo izquierdo para frenarle el andar y de la nada un repentino alivio llegó a su largo y elegante cuello colocada con mucha sutileza desde atrás con solo una vuelta y las puntas colgando hacia la espalda inevitablemente su elegancia se elevó la cálida bufanda recién lavada desprendió un fresco y discreto aroma varonil ella aspiró sonriendo para después aceptar esas gafas que se le colocaban sin pedir permiso pero con suma delicadeza como quien viste a un pajarito el panorama cambió para ella un cálido color y ahora su sonrisa fue lo más deslumbrante de esa mañana ¿mejor? preguntó el joven sí muchas gracias Albert me atrevo a decirle que puede imponer una nueva moda sin lugar a dudas aunque no creo que nadie logre verse así de bien como usted adulador respondió Coqueta llevando su barbilla al hombro nos vamos bella dama sí por favor caballero aceptó tomando el brazo ofrecido y pudo al fin darse el placer de sentirse bonita y pequeña continuará conmigo conmigo Gracias.